Un cliente que no pudo seguir pagando las cuotas de su tarjeta Sencosud renegoció su deuda. Como parte de la repactación, la empresa bloqueó el plástico, por lo que no podía ser utilizado nuevamente. El trato consistía en el pago de 48 cuotas de 132.000 pesos. Sin embargo, con el paso de algunos meses, la persona se percató que le estaban cobrando un extra, que no le había sido informado y del que no tenía conocimiento alguno. Estos costos de administración suponen el uso del producto, que significa que cada vez que se utiliza la tarjeta, eso genera una serie de actos administrativos que debe hacer la empresa para efectuar los cobros, como por ejemplo hacer la facturación, enviar los detalles de los cobros, etc. Y si es que la tarjeta está bloqueada, él no puede usar ese producto, entonces no tiene sentido que se le cobre por costos de administración, porque esa administración no existe desde que la tarjeta ha sido bloqueada. El afectado ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que alegó el actuar arbitrario e ilegal del cobro de una comisión mensual por una tarjeta de crédito que se encontraba bloqueada y no morosa y que no podía usar. Invocó la afectación del artículo 19, número 24 de la Constitución, que vela por el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, en este caso, el patrimonial. En este caso, la persona no tenía ninguna posibilidad de usar la tarjeta, porque la tarjeta estaba, como habíamos dicho, bloqueada. ¿Qué quería decir eso? Era como que ya la tarjeta había dejado tener su efecto. Y de hecho la Corte dice, en parte del fallo, que revisaron los contratos que existían entre las partes y no había ninguna disposición en los contratos que existían que facultaba a la empresa, a Sencosud, para hacer el cobro de estas comisiones. Entonces la empresa contesta o responde señalando que lo que le están cobrando es la administración del crédito. Pero ese ítem no existe en el contrato que él firmó y dado que tampoco estaba el registro telefónico, no existe en ningún lugar algún antecedente que nos diga que el cliente se obligó a pagar estos costos de administración del crédito. Por lo tanto, la Corte estima que ese cobro no corresponde y por lo tanto se detiende que es arbitrario. Al ser arbitrario, acoge el recurso. La empresa, en su respuesta, señaló que pasaron más de 30 días desde que ocurrió el cobro de estos gastos administrativos, por lo que se había excedido el plazo para presentar recursos de protección. Algo que la Corte desestimó en vista de que el cobro era recurrente en el tiempo. Además, en otros de sus puntos, desde Sencosud manifestaron que el cliente nunca se puso en contacto con ellos. Ahora, la Corte es bien interesante porque dice que el hecho de que no se haya hecho un reclamo a la empresa no es como un requisito para haber podido presentar el recurso de protección. O sea, no es un prerequisito para yo poder alegar que se me ha afectado un derecho de propiedad, en este caso, el que yo haya tenido que haber hecho un reclamo a la empresa. No le da un carácter, como diciendo así, que se mejora o se establece como un requisito para que yo pueda presentar un recurso de protección. El Tribunal de Alzada ordenó a Sencosud que cese de manera inmediata el cobro de comisiones de administración que actualmente cobra en forma mensual y la restitución de todos los montos cobrados anteriormente al cliente.